El hombre más odiado de Estados Unidos Yo no tuve nada que ver con la desaparición de mi mujer No tengo nada que ocultar Amy, ¿tiene amigos con los que podamos hablar? No, en realidad no No sabe si tiene amigos, no sabe lo que hace durante el día Y no sabe el grupo sanguíneo de su mujer Se comporta como un buen hombre para que todos vean que es un buen hombre No te cae nada bien, ¿verdad? Lo único que intento es ser amable con las personas que se presentan voluntarias para encontrar a Amy Intentaré creer que mi marido me quiere, pero podría estar equivocada ¿Ha visto alguna vez al hombre de las gafas? Amy es la clase de chica que atrae a los hombres Quien se la llevó acabará devolviéndola Espero que me diga qué significa esto Buscamos el tesoro de Amy ¿Ha visto a esta chica? Sí, la recuerdo Le conozco Le vi en el centro de voluntarios Pretendía ayudar ¿Qué quería? Quería un arma Todos tenemos miedo, pero ahora todos estamos aquí Siento que soy algo desechable si es necesario Tengo la sensación de que podría desaparecer La característica de un sociópata es su falta de empatía Amy perdió mucha sangre en ese lugar, luego alguien la limpió ¿Por qué iban a hacerlo si querían representar el escenario de un crimen? Fuera lo que fuera lo que encontraron, suponemos que es algo muy malo Al final me he dado cuenta de que temo a mi propio marido Te interrogaré como si declararas lo que debes decir y lo que no Un mono amaestrado Un mono que se librará de la inyección letal Te va a comer vivo ¿La agredió? ¿No estoy a tu altura? ¿Se le pegué? ¡De eso ni de lejos! Por supuesto que no, nunca la toqué Creemos que Nick estuvo involucrado en la desaparición de nuestra hija Sin cadáver, sin arma o homicida, su única esperanza es una confesión ¿Sabéis algo? Tienes que decírmelo ¿Cómo era tu matrimonio, Nick? ¿Me preguntas si maté a mi mujer? El hombre de mis sueños es el hombre que puede matarme ¿Qué pasa con mi versión? Es el hombre que puede matarme Son sus palabras Es el hombre que realmente puede Matarme ¿Has oído decir que la respuesta más sencilla a menudo es la correcta? La experiencia me dice que eso no es cierto Toda la función todavía... Toda la función se particular Toda la función es como un puño Toda la función de nuestra adulta Toda la función se particular Toda la función de su forgive Toda la función esающima Toda la función